Ahí le va. Si en mayo sacamos uno de los primeros lugares con tanta inseguridad y violencia en nuestro estado, con tanta gente asesinada, imagínese cómo vamos a salir en este mes de junio. Fueron asesinadas seis personas de manera simultánea en distintos hechos violentos en tan solo un municipio, el de García, compañero. O sea, estos seis hechos no crea usted que fueron en todo el estado, no. Nada más en García. Nada más en García. Agustín Martínez trabajó la nota y tiene todos los detalles. Adelante. Así es, licenciada Erick. Muy buenas tardes. Y no nada más en García, sino prácticamente en una colonia o en colonias vecinas. Fueron cuatro eventos diferentes, prácticamente cometidos a la misma hora, con un saldo de seis personas fallecidas, cinco hombres y una mujer. El primero de los incidentes trascendió precisamente en la calle San Vicente de la colonia Valle de Lincoln, sector Fraile. Allí, dos jóvenes que habitan unos metros de distancia uno de otro, amigos entre sí, fueron ultimados dentro de una vivienda en la segunda planta de un domicilio ubicado en la calle San Vicente. Hombres armados irrumpieron en el lugar, les dieron muerte y se retiraron. Prácticamente a la misma hora se reportó otro doble homicidio, el asesinato de una pareja, un hombre de 33 años de edad y su pareja de 21 años. Esto en la colonia Los Parques. Este evento, bueno, pues ocurre cerca de una escuela primaria sobre la calle Galio. La pareja se encontraba en su habitación y fueron sorprendidos por los maleantes hasta la segunda planta del domicilio, ubicado, como ya lo mencionamos, en la calle Galio. Las víctimas ya fueron identificadas plenamente y las autoridades están indagando sus actividades y también las relaciones personales que tenían. También, de forma simultánea, se reportó otro asesinato, nuevamente en la colonia Valle de Lincoln, sector San José. Allí, por la calle Conquista, fue ultimado un joven de aproximadamente 25 años de edad en presencia de algunos de sus familiares, también dentro de su domicilio. Y, finalmente, trascendió también otro crimen de un masculino de aproximadamente 30 años en la calle Valle de Oro, en la colonia Valle de Lincoln, cuarta etapa. Es el sector cuarta etapa donde se registró este asesinato. Por la forma en la que operaron los sujetos, que les dieron muerte a estas seis personas, se presume que una célula delincuencial habría realizado estos actos como vendetta o como parte de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Sin embargo, ya serán las autoridades las que deberán investigar al respecto y determinar la forma, las circunstancias en las que se dieron estos hechos. Cuatro eventos de inseguridad y de violencia en tan solo dos colonias, dos sectores vecinos, hacia el norte de García, con un resultado final de seis fallecidos, cinco hombres y una mujer, esta última de tan solo 21 años de edad. Es el reporte, licenciada. Caray, allá en García, pero en dos colonias, estos seis muertos. Ay, compañero. Gracias.